¿Qué es la inteligencia emocional? No solo la concentración y cumplimiento del deber del trabajo, sino también ese equilibrio que hace falta entre el trabajo y la atención a la familia. Hoy queremos que los funcionarios de la Presidencia Municipal de Delicias tengan esa inteligencia emocional que les permitan ser mejores en el servicio público a la ciudadanía y también les permita ser mejores padres de familia y equilibrar esos sentimientos que hacen falta para no desatender a lo más querido que puede tener uno, que son sus hijos o su esposa.